qué pasa chavales volvemos con un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un mini cooper al cual este coche primero es de mi hermana lo vamos a vender porque ya ella no lo quiere quiere otro coche ya más grandecito vale esto es una vacilada para lo que es para huertecita para mí y para abajo y y entonces ya porque era un cochecito un poquito más grandecito así que vamos a darle un detallado completo a este coche para así ponerlo vistoso y hacerlo agradable al comprador no que os lo voy a enseñar un poco el coche está vinilado entero en negro mate ya el vinilo se está echando a perder vale lo veis está muy mate demasiado que ya está comido del sol hasta mancha cuando hace hasta mancha y todo y claro si va a venir alguien a comprarlo y lo ve así no lo ve desde con el vinilo así tofeo pues claro la gente posee un poquito para para atrás entonces lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser quitarle todo el vinilo para ver qué es lo que tenemos debajo cómo está la pintura en qué situación está no si está amarilla o está mala o a lo mejor está buena y nos llevamos una sorpresa no pero lo primero que vamos a hacer es quitarle todo el vinilo y luego darle un limpiadito que ahora os voy a enseñar el interior cómo está como vais viendo por aquí lo que es el vinilo cuesta un poquito levantarlo no pero bueno va saliendo entero y lo que es la pintura de abajo está buena y esta de aquí está fea entonces una vez que pongamos el coche de este color también tiene mucha más venta que si está en negro mate y naranja vale con unas llantas naranja que lo más seguro es que las pintemos en negra las llantas una vez que esté todo el vinilo lo quitado pues ya vemos a ver qué es lo que hacen pero lo primero va a ser quitar todo el vinilo y Gracias por ver el video. Bueno, ya llevamos un par de horas por ahí más o menos quitando lo que es el vinilo. ¿Vale? A puro calentar con una pistola de calor y quitando, jalando. ¿Vale? Un poquito la esquina, se las levanta unas patulitas y las vamos quitando. ¿Vale? Lo mejor es, pon a tu hermana, ya que es su coche, que quite pegatinas. Ahí sentadita porque tiene un pie lastimado. Bueno, su marido, el novio, el marido, pues también, como es suyo, pues a quitar pegatinas. Eso es lo mejor que hay para quitar pegatinas. Y no pongo el perro porque, vamos, esa es la mejor manera que hay de quitar las pegatinas. Pero bueno, ya fuera de calzondeo, mirad cómo va quedando el coche. Mucho mejor que, como venía así, toco mío del sol y eso. ¿Vale? Mirad un poco. Como ya va apareciendo otro coche. Y está mucho mejor. Pero, 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 tenemos un pequeño problemilla porque creo que no se ve bien. Pero, el techo aquí tiene un poquito amarillo, ¿vale? Se está quedando amarillo. Así que, puede ser que el techo lo pintemos en negro brillo, ¿vale? Con las calcazas peor. Vamos a ver cómo queda, vamos a terminarlo. Vamos a terminar lo que es de quitar todas las pegatinas y ahora vemos cómo queda. Vamos a terminar lo que es de quitar todas las pegatinas. Casi, casi, toco el vinilo entero porque lo que nos queda es la defensa delantera nada más, ¿vale? Es que, ahí está mi cuñado que la va a quitar. Ya. Y, nos hemos dado cuenta que el techo, ¿vale? No se aprecia aquí en la cámara. ¿Vale? No, no se aprecia bien. Parece que está bien el techo, pero el techo está bastante amarillo, ¿vale? El coche, la verdad que cambia mucho, varía. Las llantas van, cambia. Las llantas van las originales que las tenemos guardadas también, que se la dieron con el coche. ¿Vale? Y, lo que vamos a hacer, ya que está quedando tan bien, y el... El techo es lo que POC ve, que se ve muy, muy amarillo. Ya os digo que no se aprecia bien, pero lo vamos a pintar en negro. Con que nada, no nos hallamos más, y, vámonos al lío. Bueno, como ya veis, le vamos a pintar el techo, y vamos a pintar las dos carcasas de espejo, ¿vale? En negro. Tenemos ya preparada aquí la pistolita, ¿Vale? Con un poquito de negro. ¿Vale? ¿Veis? Y lo vamos a pintar todo, el techo y la carcaza de espejo en negro, que creemos que le va a dar un toquecito muy bueno al coche, para que se vea mejor, y tú sabes, como digo siempre, ¿no? Para que entre mejor por los ojos del cliente, del que quiera quedarse con el coche, ya que el coche es para pintarlo, pues quien quiera quedarse con el coche, porque le entre por los ojos y diga, ¡Oh, qué bonito! Y eso es un toquecito, detalles, que quedan muy bonitos y que les gustan a la gente, así que nada, no me llamamos, vamos a darle caña y vamos a dejarlo pintadito. Bueno, ¡Gracias! 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 Bueno, ya lo tenemos listo, ya lo tenemos pintadito, ya lo hemos pintado el techo, lo hemos pintado las dos carcasas de espejo. Vamos a dejar que se seque, mañana vemos como nos ha quedado y nada, llegando aquí, para ver el video. Vamos a ver el final del coche, bueno el final, como seguimos, cuando tenemos que sacarlo, pulimentar el resto del coche, limpiarlo y demás. Pero ya en este video lo vamos a dejar aquí, si quieres ver el siguiente video, acuerdate de suscribirte, activar la campanita, deja tu buen like y nos vemos en el siguiente video.